Niños y niñas defienden sus derechos en Consejo Infantil en la CDH de Chihuahua. Ombudsman de Yucatán pide a maestros asumir el reto de ser un ejemplo de las niñas y los niños. Alerta ONU sobre ataques que sufren los albinos en Malawi. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamud y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Primero le comento que en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Infantil, donde niñas y niños tuvieron la posibilidad de formar parte de este organismo como presidente, secretaria y consejeros. La mesa de consejo quedó conformada por los niños y niñas, Los temas que los pequeños consejeros abordaron en la sesión fueron el derecho a la igualdad, a una familia, a la educación, al nombre propio y a la libertad. En la inauguración del Foro Nacional Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva de los derechos humanos, el Ombudsman de Yucatán, José Enrique Goff, pidió a maestros y padres de familia asumir el gran reto de construir una niñez que trabaje por la justicia, la igualdad, la libertad y el respeto por la dignidad humana de los demás. En el evento nacional, al que acudieron más de 300 maestros de la entidad, el presidente de la CDH remarcó que el acto educativo en la actualidad se debe entender como un proceso incluyente donde los profesores frente a las aulas deben ser el ejemplo de trabajo por el pleno respeto a los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su respaldo a la decisión tomada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró que los jueces y notarios no podrán negarse a casar civilmente a las parejas del mismo sexo que deseen celebrar este vínculo. La entidad encargada de la promoción y defensa de los derechos humanos considera que esta decisión es un avance en la garantía de los derechos de aquellas parejas que por su orientación sexual o identidad de género diversas no tenían acceso a la figura del matrimonio civil en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Las personas con albinismo en Malawi son un grupo amenazado que se enfrenta a una eliminación sistemática en el tiempo, advirtió este viernes la relatora especial de la ONU. La especialista señaló en un comunicado que estas personas y los padres de los niños con albinismo viven en constante temor de ataques, lo cual los obliga a restringir sus movimientos y los ha sumido en una espiral de miedo y pobreza, lamentó la experta. Según datos policiales, 65 ataques han sido registrados desde 2014 y al menos dos incidentes graves de este tipo ocurrieron durante la visita de la experta a Malawi. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica realizó este día una jornada de trabajo con el objetivo de fortalecer las alianzas e identificar nuevos retos en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica manifestó que en la reunión a la que asistieron representantes de todos los sectores de la sociedad, intercambiaron sus experiencias y buscaron acciones conjuntas a favor de los derechos de los habitantes de Costa Rica, así como en materia de rendición de cuentas. Esto ha sido todo por el día de hoy, recuerde que este 30 de abril en México es el Día de las Niñas y los Niños. Defendamos sus derechos y celebremos a la niñez. Yo soy Marcela Zamudio, hasta la próxima.